Saludos amigos de Segundos.net, me encuentro con la bella Nash Lavogar. ¿Cómo te sientes, Nash? Muy bien. ¿Todo bien, bajo control? Bien. Nash, vamos a ser breves. Nosotros queremos saber, a raíz de las declaraciones que dio Raymond Pozzo sobre que él se negó a besarte en la película El Cristiano de la Secreta, ¿cómo tú te sentiste en aquella ocasión? Perdón, no puedo contener la emoción. Sí, en verdad yo me sentí muy mal, porque él dijo que no, y yo estaba querido, o sea, yo quería hacer papel, pero él no quiso, quiero un clínico, por favor. No, no tengo. Ah, en serio, no, yo no entendí, lo que pasa es que él tiene sus labores antes del actor, él es una figura de la televisión, él es una figura cómica de la televisión, y él es su familia, y su familia le dio en sus reglas, y él en la casa como buen menudo de su fe, como buen hermano, y como buen arte y padre de su familia. Ahora, él es una canción, y yo no sé qué. Pero, ¿te sentiste incómoda cuando él se negó a besarte? La verdad sí, me sentí muy incómoda. Eso no sea terrible.